La Palabra del Señor 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 Nos hace entender esto Como un resumen de todo el camino Como un resumen En la vida De José Él está encontrando y dice Bueno Señor Tú fuiste escribiendo mi vida Ahora yo te lo ofrezco todo Porque somos nada frente a ti Y el perdón es lo mayor ¿Verdad? El perdón es devolver de nuevo La propia dignidad Y la propia serenidad A la familia Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén